Yo tengo celos, pero de los verdaderos, con razón. Hay una vecina mía del sexto. Ay, es que se pasa ella con el culo ahí moviéndolo ping-pong. Y claro, mi marido se le queda mirando. Es que me pone encendida. No la puedo soportar. ¿Sabes, doctora? Mi marido me regaló una vajilla. Y ¿sabes? No es que me la haya roto un plato. Es que me he cargado casi toda la vajilla. ¿Y ahora qué caigo? Vajilla también es la vecina del sexto. Desear, pensar y hacer no es lo mismo. Continuamos la próxima.